Hola, mi nombre es Adiela Saldaña, trabajo en el Instituto de Salud Pública en la sección de vacunas. Y los quiero invitar a la charla de vacunas para que conozcamos un poquito más acerca de su beneficio, de su historia y por qué son tan importantes para la salud pública. Y además vamos a hablar de la vacuna de fiebre amarilla, partiendo por qué es la fiebre amarilla, cuáles son los síntomas y por qué tuvimos este brote en Brasil en el año 2018. Los invito y espero que sea de su agrado. Gracias.